La Feria Vegana ha debutado en Barcelona en el espacio de creación Rayart del Barrio de la Ribera. Después de la experiencia del pasado junio en Badalona, los expositores han querido acercar los productos veganos y caseros a los y las barcelonesas. Pasteles, pasta fresca, albóndigas, seitan, embutidos vegetales, jabones y complementos como pulseras, bolsos y cinturones de caucho, todos elaborados con materias primas vegetales y de forma artesanal, son los productos que se han encontrado en la feria. La idea nace de la necesidad de promocionar la venta de productos veganos por encargo a bares, entre los y las elaboradoras de los productos y los consumidores, evitando intermediarios para garantizar la frescura del producto y poder ajustar los precios. Sí, esta primera Feria Vegana de Barcelona ha sido completamente organizada por nosotros, es decir, la gente que ha cocinado y producido la comida y las cosas que se venden aquí, la hemos anunciado y publicizado directamente nosotros a través de internet o pegando carteles y repartiendo flyers. Y bueno, la idea es esta de encontrar una forma para nosotros de vender directamente productos caseros, veganos, saludables, sanos y baratos directamente a la gente y la oportunidad para la gente de comprar estos productos que es muy difícil encontrar productos veganos así frescos, caseros, que no sean industriales o muy caros. El éxito de la feria ha superado todas las expectativas de la organización, tanto en participación de expositores como en afluencia de público. Tanto es que a falta de un par de horas del cierre, algunas paradas ya habían agotado el género. Debido a este éxito, la organización estudia implantar la Feria Vegana en Barcelona y están negociando la posibilidad de entrar en la programación estable del Centro Rayart. ¡Gracias!